Unas sensaciones muy 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 buenas, es un campo que a mí sinceramente me ha impresionado bastante y tenía muchas ganas de jugar en este estadio sobre todo. Sí, claro, muy feliz y contento, nosotros trabajamos día a día para que el Mixte en este caso no te dé estas oportunidades y nada, seguir trabajando. La afición del Valencia es una afición de las mejores de España y muy agradecida a la afición. Eso es lo que intentaremos, seguir trabajando para poder disfrutar de estas oportunidades. Gracias por ver el video.